¿Cómo empieza tu vida como creador musical? Sé que dentro de tu obra, por supuesto, está la letra, pero en este caso me gustaría explorar la parte de tu acercamiento a la música como músico. No, pues mira, yo nunca estudié música. Mi padre quería que yo estudiara música, me insistía mucho todo el tiempo. De hecho, me enviaba a tomar clases con don Danielito, que era un saxofonista ya grande, un señor ya de la tercera edad que tocaba, que era un buen músico. Y me invitaba a sus clases, me llevaba a sus clases, pero realmente yo había puros puntitos y rayitas y no me atraía. Nunca fui cercano a la preparación académica respecto a la música. A mí me importaba cantar o tocar. Y no la música en sí misma nada más por la música como tal, sino, insisto, a mí siempre me importó la letra, la canción. Creo yo que ese fue para mí, es decir, escuchar por la radio a los, no sé, a los rebeldes del rock, por ejemplo, o a los team tops, o a tantos otros, música, digamos, ya aún siendo, digamos, refritos mexicanos. Pues eso fue lo que me movió para poder hacer algo de música, no es decir, de canción particularmente. Mis primeras canciones, bueno, fueron llegando a la Ciudad de México. Yo ya tenía entre 14, bueno, 15 y 16 años, en el año 71. Y básicamente me importaba la música en esa época, la música de grupos como Chicago, de grupos como Blue, Sweet and Tears, de Billy Chase, de ese tipo de bandas. Y me integro a una banda, es decir, aquí en México, inicio con una banda, no me integro, armamos una banda en Tacubaya. Que se llamó La Última Página. Y tuvimos algunas tocadas, hacíamos evidentemente versiones de distintas canciones, de los Doors, de Grand Funk, de todas, de distintas bandas de esa época. Para mí fue, nunca estuvo separada la música de la letra. Eso para mí fue fundamental. De hecho, mis primeras canciones fueron así, es decir, escribir una letra y ponerle música. Y nunca entendí la música en, digamos, en abstracto, en solitario. No, creo yo que para mí siempre estuvo ligada la letra con la música. Gracias. Gracias. Gracias.